Hola, ¿cómo están? Pues muy emocionados, muy emocionados de tenerte aquí. Sí, estaba yo en el palco precisamente, poquito adelante de ti. Justo estábamos platicando de esta nueva faceta tuya como comentarista deportiva. Pero antes de profundizar en el tema de fútbol, creo que sería interesante desde tu labor, digamos, que en este caso es la música, evidentemente, como cantante, como compositora, a lo largo de este día hemos estado platicando, por ejemplo, desde la psicología, cómo mujeres han abierto el camino para otras mujeres, desde el fútbol, desde diferentes ramas, desde la fotografía, incluso aquí tuvimos a Sin Guerrero, que no sé si sigue aquí con nosotros, pero también tuvimos esa posibilidad. Entonces, ahora que te tenemos a ti aquí, ¿cómo tú con tu música has abierto camino para otras mujeres dentro de la misma música? Ok, ¿cómo he abierto caminos para otras mujeres? La verdad es que en un sentido de motivación, del por qué, el por qué me vino de haber salido de una familia donde no existía el prejuicio, que es algo que siempre he dicho con muchísimo orgullo. Yo no estaba enterada de que el mundo iba a decirme muchos peros hasta que salí de casa. Por un lado, era como, mamá, me hubieras advertido, pero por otro lado fue como, qué bueno que no me enseñaron que esa era la realidad aceptable o el parámetro por el cual yo tenía que regir mis sueños y mi camino. Bueno, pero aún así sí me topé con muchísimas trabas, yo creo que todas las mujeres tendremos alguna historia o algunas historias que podrían ser un pequeño libro de drama y superación a la vez, pero conforme iba topándome esas trabas al intentar superarlas yo, me quedaba como este coraje, coraje en un buen sentido, ¿no? Como de no puedo permitir que esto le pase a más mujeres. Y en ese momento quizá no, claro, estaba en las redes sociales y todo, pero de una forma mucho más, como en una etapa mucho más temprana y no había todos los movimientos que hay desde hace dos, tres, cuatro años para acá, con la voz tan alzada y tan unida, que me encanta que los haya, pero ahí no existía como esa plataforma, ¿no? Y de pronto hoy es todo muy obvio, como claro, me expreso así, lo cambio así, protesto así. En esos momentos para mí era como, ¿cómo puedo protestar? Y encontraba pequeñas formas de protesta, desde tonterías a lo mejor, ¿no? De decir, voy a salir con el pelo corto y me voy a vestir andrógine. Esa era mi forma de decir, no quiero estereotiparme a lo que me están diciendo, que tiene que ser la belleza. O de pronto era como, quiero hacer duetos con este tipo de artistas y me decían, es que eso no hace un artista pop, es que tú eres una figura pop y yo, perfecto, tú no me dices qué hacer. De pronto habían muchos pequeños momentos de, tú no me dices qué hacer y yo quiero hablar de esto. Y empecé a tratar de abrir una conversación que tenía que ver menos con imagen y más con discurso de congruencia. Siempre soñé con poder dar oportunidades de una forma mucho más contundente, ¿no? Pero ahí iban sucediendo cosas, no solo para mujeres, sino socialmente en general, donde de pronto llegaban chicos, chicas a decirme, ay, escuché esta canción y me animé a decirle a mis papás esto y salí del clóset. O, ay, escuché esta canción y decidí que sí podía y que no me rendía y que cosas tan delicadas como, y no me quité la vida, ¿no? Y de pronto escuchaba eso y pensaba, bueno, en el momento yo me sentía como yo no soy nadie para tener este poder sobre alguien más, pero al mismo tiempo me sentía muy motivada de pensar que cualquier pequeño acto, esa concientización de cualquier pequeña cosa que haces, por más pequeña que parezca, cuando te expresas de forma honesta, de pronto alguien encuentra un mensaje distinto mucho más importante y encuentra su propia valentía. Y eso me iba motivando a tratar de ir creciendo mis formas de protestar o de hacer cosas, ¿no? Entonces, hoy en día pertenezco a distintas organizaciones, a She's the Music, que es una organización de Alicia Keys, que es bastante no anónima, porque claramente Alicia Keys no es anónima, pero ni la organización es anónima, pero más bien los… ¿Trabajos? Sí, lo que se hace, exacto, lo que se hace para realmente generar cambio es que tenemos un montón de reuniones privadas, donde se agendan campamentos para mujeres que están en la composición, que están en la producción, en la ingeniería de mezcla, en ciertos tipos de trabajo que a nosotras no se nos dan de forma tan fácil, por más que haya muchos movimientos, al día de hoy somos el 15% de la industria de la música todavía. Entonces, pertenezco a este lugar donde activamente estamos creando ese tipo de oportunidades para que estas chicas en todo el mundo puedan estar en lugares de visibilidad importante, visibilidad importante quizá no en frente a una cámara, pero en créditos, ¿no? De pronto ya estamos viendo más mujeres en la producción ganando Grammys y Latin Grammys. Estoy también en el Consejo de los Latin Grammys, donde desde que entré, bueno, la verdad es que es una organización que busca crecer su representación femenina y su punto de vista de muchas formas, y yo soy bastante vocal, ¿no? Y hemos podido en equipo, y con esas otras mujeres que también están ahí, generar ciertos cambios como, por ejemplo, que se hiciera el primer evento de mujeres líderes del entretenimiento, no solo en la música en México, por ejemplo, que se estén otorgando dos becas al año para mujeres para estudiar música también ahora, de mujeres latinoamericanas para que estudien en Berkeley. Son iniciativas y cosas que hemos orquestado entre todos, pero la verdad es que sí hemos sido las mujeres del Consejo las primeras en levantar la mano para empezar a tratar de ver este tipo de cambios, y orgullosamente me encanta pertenecer a un equipo que también tiene hombres que lo quieren ver suceder, porque si no se vuelve imposible, y no es una guerra justamente aprender a entender en equipo. Y bueno, tengo mi propia editora, que se llama Drama Queen Publishing, donde he estado firmando compositoras, apenas tengo firmadas dos compositoras, pero la idea es firmar más compositoras, y estas dos mujeres que son, por ejemplo, una de ellas se llama Sophia Thompson, es una gran cantautora, comienza a subirse a festivales también en este año, y se las recomiendo mucho, es muy talentosa, pero también está colocando canciones con otros artistas que tienen mucha visibilidad ahora, como puede ser tipo Kenya Oz, o en series de Netflix, o sea, simplemente de pronto es, las puertas que yo encontré cerradas, las he intentado abrir, y asegurarme de que se queden abiertas, y estoy muy segura de que habrán muchas cosas que hago, de las cuales nunca se enterará nadie, porque no son las que cuento en una plática así, y a lo mejor unas aunque las cuente no se enterará nadie que tuve que ver, pero para mí no se trata de mi crédito, sino de que las puertas queden abiertas, y me siento como muy tranquila de que me he ido convirtiendo con el tiempo en la persona que yo decía que era, que no, de repente también es una sorpresa, no quiero luchar por esto, quiero luchar por esto, y de pronto te ves y dices, ok, si estoy en una misión diferente que no tiene solo que ver con, quiero hacer música, ser famosa y llenar muchos shows, se torna genuino a quiero abrir puertas, y te ves en todo este contexto y dices que maravilla, y en la Sáquem, en la Sociedad de Autores y Compositores, ya la última, también soy parte del Consejo, y hemos estado también con varios movimientos dentro de esta organización, con Mujeres Maravillosas que también son parte del Consejo, y moviendo las oportunidades en campamentos, en conciertos, en bohemias, en una cosa que se llama Voz a tu voz, que se hace todos los años online en el mes de marzo, etc. Pues mira, son muchas las cosas, como tú bien nos has ya dicho, y creo que hace mucho sentido con lo que hemos venido contando, en cuestión de la unión, en cuestión de la unión, como mujeres, lo has dicho, o sea, no es nada más abrir una puerta y dejarlo ahí, como en un principio tú pusiste tu granito de arena, desde el hecho de decir, yo me he visto como yo quiero, y no tiene que ser de esta forma, porque así lo dijo alguien, o sea, no… Y sí te lo dicen mucho en esta industria, al día de hoy. Sí, exacto, te lo dicen, y a veces te privan de muchas circunstancias, hasta de tu propio talento, ¿no? Es que no soy la persona que la gente quiere, porque así lo dicen, y hasta eso, como lo platicábamos, me parece que era con Paola, es un granito de arena para cambiar, hasta el simple hecho de decir, por la vestimenta, tú te puedes vestir como tú quieras, yo te lo estoy demostrando, estoy aquí arriba en un escenario, vestía como quieras, y creo que eso… Ayuda mucho, tú no te has detenido en abrir puertas, eso es un hecho como ya nos lo has dejado claro, pero bueno, entrando más en la cuestión de retos, que sí nos hablaste un poco de eso, pero profundizando un poquito más, ¿recuerdas algún reto en la industria de la música? Bueno, o varios, no sé, creo que has recordado algunos, que hayas superado, al cual te hayas enfrentado y hayas superado. Bueno, pues sigo enfrentando y superando retos, la verdad es que sí hay muchísima estereotipación, no sé cómo se dice estereotipamiento, alguien por favor ayúdenme porque esta palabra nunca la he usado en una canción, se estereotipa muchísimo, no lo sé todo de la vida, lo siento, gracias. Y sigue afectando al día de hoy, de pronto cuando empiezas, porque todavía nadie te cree y hay un extra de no te creo y sí tiene que ver vilmente con el género, no te creo que vas a aguantar, no te creo que cuando te encuentres un güey no te vas a ir, no te creo que lo que sea, no te creo que escribes, no te creo que cantas, no te creo que tal. Después vas superando las cosas y logras algo y te dicen ahora, bueno, sí lo haces muy bien pero eres muy chica, para la credibilidad que pretendes tener, aunque tu trabajo esté hablando. De pronto estás a la mitad del camino y ni siquiera estás, o sea, y es como, no ya, ahora ya estás muy grande, y es como, entonces ahora te tienes que ver así, o sea, siempre, por alguna razón u otra, siempre te tienes que ver así y te sientas en grupos, muchas veces, ¿no? Me ha tocado, ahora estoy en un equipo que está cambiando y estoy súper contenta por eso, pero es mi equipo de toda la vida, pero mi mismo equipo cambia, ¿no? Hay otros equipos que tenía que, de los que decidí separarme, pero de pronto es eso, sentarte en una mesa con 16 hombres, a que te digan qué es lo que quiere escuchar una mujer, y tú así como de, por favor, alguien, ayúdeme. Así, amigo, date cuenta. Porque de pronto estás enseñando una canción que salió del core de tu corazón, así en plan, esto es justo, ¿no? Tengo una canción que no ha salido y que justo habla como del tema del machismo y tal, y de repente presentarla y ver así puros hombres, y ves a veces la buena intención incluso de querer empatizar o entender, pero el hombre que mejor comprende a una mujer es el hombre que comprende que no comprende al 100% la perspectiva y las vivencias de una mujer y de pronto apenas hoy, en 2023, yo puedo decir que veo que empiezan a tomar más puestos directivos. Mi equipo, yo creo que es un equipo súper consciente y lo agradezco. Perdón, estoy acostumbrada a pegarme el micrófono así cuando canto, tal vez no es necesario aquí. Pero empieza a haber como ese rebote de una perspectiva directa y un espejo más, pues eso, o sea, un espejo más directo, no el estoy tratando de triangular lo que siente una mujer, triangular lo que piensa, cómo lo vive. Es que es diferente, no se puede siempre explicar y hay obviamente siempre también movimientos extremos que de repente como, no sé, diluyen o confunden las causas, pero nuestra causa no es una causa de antagonismo, es una causa de meritocracia, es una causa de derechos humanos, de empatía vil de pronto. Y pues no sé, el hecho de que ha sido una industria por tanto tiempo regida por hombres, que además cuando, o sea, me ha llegado a tocar en otro momento, en otros años pasados, recientes, no crean que, este, el, el, de repente te, si le das la contra a la persona que dirige todo, siempre es más fácil castigar a una mujer que a un hombre en la industria, por alguna razón, así ha sido, y pasa, ¿no? Pasa de los famosos, ahora estás bloqueada, ahora no puedes hacer esto, ahora tal, nadie le diga nada, pero eras prioridad, ya no, o sea, y es como solamente porque se te dijo algo en forma de mandato o instrucción y tú estabas como, pues yo soy artista y estamos siendo socios y entonces yo estoy creando esto y esta es la visión y vamos a dialogar y se convierte, no, my way or the highway, ¿así o no? entonces han habido retos de los que he tenido yo que probarme a mí misma una y otra vez, una que puedo reinventarme creativamente porque se mueren muchas versiones de uno en el camino de la vida, yo creo, ¿no? Cuando cambias por X o Y razón o te ves empujado, obligado a cambiar y dos, ya no me acuerdo cuál es el dos, no, este, no, sí, 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 he tenido que aprender a hacer muchísimas cosas que no pensé que yo iba a tener que hacer, ¿sabes? como de, ok, no me entiende esto el productor, aprendo a producir, ok, no sé, me entiende esto, entonces aprendo de producción, aprendo de marketing, aprendo de tal, aprendo de tal, ah, ok, ahora estoy bloqueada, meto mi dinero, ah, ok, ahora tal, voy, o sea, y te vuelves como todólogo de la circunstancia, pero entonces también volteas y dices, dude, estoy más preparado que tres de ustedes, cuatro veces, muchas veces, ¿no? sucede así, pero también aprendes a tomar perspectiva y a hacer mejores equipos, cuídense, de quien se rodeen siempre, siempre, siempre. Sí, claro, la verdad creo que sí son retos que a lo largo de, el día de hoy hemos venido platicando, ¿no? El ponerte, simplemente hoy que estás hablando, o sea, o estamos hablando de un tema de fútbol femenil que antes no se hablaba, da pánico, o sea, da pánico subirte a hablar de temas que antes no estaban tan expuestos y bueno, si vemos, pues, en el fútbol obviamente siguen habiendo más hombres que mujeres, por supuesto, así como en la industria de la música y en muchas otras industrias. Y los sueldos y tacatú. Exacto, entonces, pues son retos, son retos en los que nos vamos enfrentando, vas abriendo tu puerta, se te cierra una y abres la ventana y así, ¿no? Así es en cómo pues los mexicanos, las mexicanas y todas las mujeres es así como como peleamos día con día por alzar la voz, adentrándonos más en el tema del fútbol, precisamente que dicen que el fútbol no es para mujeres, es de hombres, ¿no? Sí, claro. Que es como ese pensamiento, ¿no? Es el pensamiento antiguo, quiero pensar yo. ¿Cómo te enamoraste tú del fútbol? ¿Cómo, digo, a ver, no conocíamos esta faceta tuya de, oye, a Pati Cantú le gusta el fútbol, ¿cómo nace, cómo te enamoras de la historia real o la mentira? Ay, no, la real, por favor. No, yo quería jugar fútbol desde que era chica y por seis meses más o menos mi escuela, que era una escuela de puras mujeres y religiosa, este, nos dejaron tener equipo de fútbol, nos dejaron tener equipo de fútbol, así lo digo, nos dejaron. ¿En qué posición del campo jugabas? ¿Delantera? Ah, sí, puesto lateral. No, no, no era la main, lo siento, pero, y nos entrenaban, de hecho, amigos dos, tres años más grandes que tenían equipo en otras escuelas y tal, pero creo que pasaron como los primeros dos partidos oficiales e inmediatamente la escuela dijo, no, este deporte no es para mujeres y yo fue como, ¿de qué me hablas? O sea, yo lo jugué ayer y todo estaba bien. Entonces, tratamos de hacer como todo este tema de juntar firmas y nos sirvió, en el momento nos sirvió, esa es la verdad. Pero tengo que decir que esta escuela es una escuela a la que regresé mucho tiempo después y la directora que es la misma, que conmigo era bastante dura, la verdad, porque cantaba, porque protestaba y todo, porque yo era de, no, junten firmas y esas cosas. Era la rebelde, digamos. Sí, era de cómo corremos a esta señora de aquí, todo el tiempo se los juro, este, ni siquiera es chiste. De pronto ya como que me llamó y habló conmigo y me dijo, oye, ahora mira, tenemos equipo de fútbol, tenemos escuela de música, nos asociamos con esto y tal y fue como de, qué bonito, o sea, ya qué punto tenía en ese momento decirte, me arruinaste en la infancia, o sea, ya era como, qué bueno, qué bueno que la gente de pronto pues, a veces no nos cae el 20 hasta que nos cae el 20 y eso es la vida y esa es la sociedad. Hay muchísimos temas en los que está comprobado. Hoy todo lo que nos parece obvio por alguna razón hace cinco o seis años a nadie le parecía obvio públicamente, pero está bien también darnos chance de reeducarnos, pero bueno, empecé ahí, después la verdad que iba mucho, me iba mucho a veces de pinta con una amiga y le gustaba el Cruz Azul y me llevaba a ver partidos del Cruz Azul en Guadalajara, no soy Cruz Azul, me da mucha pena, soy Atlas, no me da pena, este, pero, pero, la acompañaba y el sentimiento del estadio era como muy emocionante, tenía amigos que querían, que querían ser futbolistas que estaban trabajando para ser futbolistas, de pronto por terceros estabas ahí en la vida y te tocaba pues desde ahí ya conocer a gente como el Chicharito y cosas así que es un poco más grande pero, sabes, o sea, ya sabíamos, aparte los de Guadalajara no sé qué tenemos en plan así de, eres de Guadalajara, somos de un club, ya, o sea, paisano, paisano, amor absoluto, pero después cuando llegué acá tuve un novio que veía la primera, segunda, tercera y la que no exista, o sea, la centésima división, así de que, esta primera, segunda, tercera, y así de que, y me pasaba yo los domingos y se me va a matar, porque la verdad, lo voy a decir en serio, la verdad es que pronto me ponía a ver, no sé, la Champions, no sé qué, la primera división de tal y de repente estaba yo viendo la tercera división de no sé qué, yo sé por qué, o sea, empecé, empecé a notar también las diferencias en la calidad del fútbol y entenderlo y creo que cuando entiendes un deporte, eso es tan sencillo que cuando entiendes qué está pasando de pronto, ahí es cuando surge la posibilidad de que te enamores y conectes con algo y yo conecté, no lo vi venir, de pronto corté con este hombre y de repente en mi vida yo era la persona que estaba en los estadios gritando en plan nadie me grabe, muy, yo no sé si tú me hayas oído en tu TikTok, un poco de malas palabras, de vez en cuando y era como ¿de qué le pasa a esta tipa? y yo pues la pasión del fútbol y nada, desde ahí como que me clavé más y más y más y empecé también a meter incluso hasta más a mi familia en el tema de ser fanática de esto y estar un poquito más conectada y ahora tengo, sí, ahora tengo como la costumbre desde hace unos años por acá de ir a los estadios cada vez que puedo y para mí eso también ha levantado un montón de emoción, obviamente también insisto, conocer a ciertos jugadores, ahora también conocer a ciertas jugadoras como Blanca, por ejemplo, Félix, y convivir y ver, no sé, empatizo desde un lugar de superación, lo difícil que es el trabajo de equipo, lo bonito que se sienta y pocas cosas donde uno se siente aludido aunque no esté viviéndolo directamente como el fútbol y así lo vivo yo al menos y uno de mis sueños en la vida es poder como estar nunca he estado en un mundial como tal en un estadio entonces y yo selección mexicana guardenme un boleto en el 2026 pero sí, o sea, simplemente me emociona, me enoja, me apasiona, lloro, si lo estoy viendo en vivo, si lo estoy viendo en la pantalla, me gusta mucho y ya en diciembre no sé, estaba viendo el noviembre, diciembre estaba viendo el mundial con toda la gente y yo todos los días pues ponía mis comentarios como civil que soy y ya y de repente no sé, se viralizó y era como estaba yo en los maestros y yo qué hago, a qué, así de y qué sugieres para mejorar la selección y yo, bueno, que sí sugerí pero bueno, se fue, se fueron mis sugerencias pero justo eso fue eso fue donde todos dijimos oye, Pati Cantú, aparte le gusta me escribían futbolistas aparte, me escribían directo y me decían que perdón, así de que, qué pedo, o sea, porque yo sabía que sabías tanto y yo, ok, porque una cosa es que andes en los estadios, que te guste ir, creo que todos podemos tener esa pasión por un deporte, todos y todas, claro, todos y todas podemos disfrutar de cualquier deporte, sea el fútbol, sea el béisbol, lo que sea, ir al estadio, Fórmula 1 también, claro, por supuesto, pero el hecho de saber, o sea, de poder argumentar porque justo en la mañana cuando íbamos empezando, ese era uno de los señalamientos, ¿no? y que cuando sabes de mujer, digo mujer, sabes de futbolieres mujer, te cuestionan, entonces es como, te hacen un examen, sí, si mi comentario hubiera sido de un hombre, pues no hubiera, yo no se hubiera viralizado, esa es la verdad, solo dije algo que mucha gente estaba viendo, pero fue la sorpresa de lo dijo una mujer, yo pensé que cantaba y solo se dedicaba a cantar, en la mañana, en la tarde, en la noche, exacto, entonces de repente te vemos sentada en la mesa de análisis del mundial, sí me puse muy nerviosa, sí, yo hoy estuve muy nerviosa de hacer todo esto, siempre es nuevo, cuando es algo nuevo te pones nerviosa, perfecto, pero, ¿cómo fue la experiencia? digo, o sea, estar en un mundo completamente nuevo por lo que nos estás diciendo, el ya estar sentada ahí y el decir, bueno, todos los años que me aventé ahora con tu ex novio viendo quién sabe cuántos partidos lo único que me deja, no, no es cierto, es decir, oye, pues, mira, me dejó algo esa relación que me tiene aquí, yo, canciones de desamor y pasión por el fútbol, no, la pasión es mía, me lo enseñó, me expuso a ello, pero la decisión y lo que conecté fue algo que me pasó a mí, pero se sintió, yo estaba súper emocionada, fue como, qué random esto, qué extraño, pero pues, ¿por qué no? Se me hizo que la gente y el público se portó súper lindo conmigo en general desde las redes sociales, más allá de que a nosotros nos sorprenda que les sorprenda que una mujer sabe, no importa, o sea, había una reacción como muy bonita y cuando me invitaron pues dije, bueno, yo no soy, yo llegué diciéndoles si ubican que no soy conocedora, experta, no un plus ultra, o sea, yo soy una fan y ya, pero pues nada, o sea, como que me senté y me empecé a relajar y de repente ya estaba yo hablando de, se acabó el tiempo, pero aparte fue como, dije, ok, no sé qué me van a preguntar, pero yo venía preparada para cualquier cosa, o sea, yo venía preparada para plantear alinaciones, directores técnicos distintos, te juro yo, a mí si me hubieran dado más minutos me hubiera puesto a hablar así en plan de que yo creo que tiene que ser un comité deportivo con un director deportivo y un director técnico y un tema de entrenamiento emocional y de mentalidad donde nos enseñen que claro que somos y podemos y merecemos ser ganadores para que cuando las cosas salen mal no se nos vaya todo a la fregada, porque sí podemos, pero de pronto hay una, hay muchas cosas heredadas y no sé por qué de viva el rey, muera el rey muy inmediatas con el fútbol que yo creo que también se trabajan desde atrás de la cancha y que se sientan con esa motivación y que tengan esta pequeña democracia donde no gane la jerarquía sino lo que realmente puede hacer ya estoy hablando de otra cosa que un equipo crezca y no sé un plan de 5 o 10 años no sé cuántos años fue el plan del equipo de Japón que venía de nada y llegó a lo que llegó o sea creo que y aquí tenemos la cultura del fútbol desde mucho antes entonces hay muchas cosas que se pueden hacer para crecer pero como decías la materia prima está cómo se maneja si importa el orden de los factores sí altera el producto pero bueno me sentí ahí muy contenta muy nerviosa puede ser que haya dicho un par de cosas más tontas de las que hubiera querido pero sí me acuerdo que dije no voy a decir ninguna grosería no sé por qué yo no voy a decir grosería está viendo mi papá o sea es como que no sé qué estaba pensando yo es muy cerca de navidad no sé no sé qué pensaba y me esperé todo el programa y se terminó según yo y fue de ya se acabó y me aventé o sea la grosería y fue como de el meme de los siguientes dos días y yo de nada no estuvo yo dije no lo puedo creer o sea yo sí terminé diciendo espero no haber dicho puras más y se convirtió en el meme de cuando entrego la tarea cuando expongo con mi jefe bueno al final la gente conectó contigo lo siento fue honesto amigos es que sí al final dije espero era mi esperanza después lo demás fue divertirme no fui a pretender que me dieran trabajo de comentarista y creo que eso fue lo importante porque al final la gente conectó contigo como aficionada o sea más allá de que obviamente tienes el conocimiento y lo demostraste ahí más allá de eso es como aficionada conectaste tú con la afición mexicana con cómo se sentían tal vez con el meme o sea como que todo fue muy natural todo se dio muy naturalmente y ya para cerrar con broche de oro un consejo que tú quieras darle a las mujeres a las mujeres que nos enfrentamos a diario con todo este tipo de retos o de trabas entonces ok sí uno es únanse a otras mujeres que las hagan sentir tan poderosas como ustedes se quieren sentir que sepan cosas iguales o distintas a ustedes no importa porque se trata de aprender y de romper todos estos miedos de competencia que nos meten y sobre todo cuando se trata por ejemplo del fútbol femenil que se trabaja en equipo dos no suelten la causa y bueno hemos aprendido a lo largo del tiempo que demostrar con hechos y no palabras siempre es lo mejor pero cuando se necesita palabras y se necesita de protesta contemos unas con las otras no solo dentro del deporte tres insisto cuídense de quienes se rodean porque a veces uno cuando comienza un viaje estás tan emocionado con el sueño que las primeras tres personas que te dicen yo te creo todo y de alguna forma terminas sin darte cuenta vendiendo tu alma para los siguientes whatever en el momento en el que te empiezas a ir bien ya estás con un equipo que todo el tiempo te cuestiona con un equipo que todo el tiempo introduce miedos en lugar de fe y eso es peligrosísimo para el talento de uno o de una y último pues nada que no dejes es muy típico pero es verdad o sea no dejen que determine su capacidad la incredulidad de nadie más inténtenlo hasta morir ahora sí que vive aunque mueras en el intento pues muchísimas gracias Patti te agradecemos el haber estado aquí gracias por invitarme por venir por esta plática tan enriquecedora en nombre de la selección nacional de México femenil y de la Federación Mexicana de Fútbol te queremos hacer entrega de un reconocimiento de unos boletos para el mundial por tu participación gracias así que muchísimas muchísimas gracias es un honor ser parte de este día y de este momento y compartir contigo que sabes también tanto y que eres una mujer emprendedora y fregona y que ama el fútbol amante el fútbol y con ustedes y la verdad que deseo lo mejor para las dos elecciones la masculina y la femenil merecen todo porque son mexicanos y mexicanas y si se podemos muchas muchas gracias muchas gracias de verdad gracias